Buenas tardes, noche al día Como siempre En tolo alto Habéis visto en la RAM anterior Hemos ido con Luna Hemos ido con Luna Y vamos al lío gente Lo que se me ha olvidado Es subir el vídeo Espérate Los nervios Se me ha olvidado Subir el vídeo Me cago en la más Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien Desproporcionado, oillo Vale, ya está, venga Ya está Dorito Eden, sí, sí, sí Empezamos con Buen, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Y de estar sin vertido Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Qué pena Me tenía que haber tocado Eso antes, tío Cuidado, ¿eh? Quiero ver si me dan corazones rojos, tío. Para poder forzar ahí el pacto un poquito, ¿no? Lo de pincharnos. Pero si no sale, pues nada. Lo bueno de esto es que atravesamos. Chavales, si sale una secreta. Con máquina de cambio utilizo rápido el... Vale, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar ahí por ahora. Y ya luego miro a ver qué hago yo con eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, simple patata! Muchas gracias por ese costadito, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Un buen comienzo, sí. No tenemos daño. Eso hay que dejarlo claro. Pero es un buen comienzo con atravesar gente. ¡Hola! 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 Hola. Hola. menos, tío. ¡Ah, qué pena! No hay un corazón para comprar aquí. Me quería que había para comprar uno. Vale, pillo placenta. Pillo también el corazón eterno porque me da igual perderlo, ¿vale? Vale, otra bomba. Cuidado, Wati. Cuidado, que está la cosa muy mala. Strength. Mierda, tío. No tenía que haber... No tenía que haber comprado antes. Vale, ya está. No se... No se pincha más. No se pincha más. Me llevo esto. Hemos arriesgado un poquito y ya está. No podemos hacer más. No podemos arriesgar más. ¡Se arraparra! Muchas gracias por ese follow y bienvenido, bienvenida al canal. ¿Qué tal? Sí, eh... Bueno, también. Pero claro, te quita el corazón... El corazón ese. Vale, fuera. Cuidado. ¡Hombre, Sammy! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, tío? Vale, fuera. Hay que usar esto. Vale, fuera. Vale, Lee Shubi. Podemos duplicar dos veces al colega. Vale, una llave. Para terminar algunos trabajos pendientes. ¡Grande, tío! Me alegro, hombre. Vale. De estar inmerso hay que buscarlo bien. Vale. Vale. Claro, risco. Lo que pasa es que... Hay que tener más daño ellos. Que me da... Que me da coraje, tío. Que voy con poco daño, tío. La verdad. Está la cosa... Está la cosa muy mala. ¡Tío! En Botplay. Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estáis relajaditos? ¿Estás bien? Tolo harto. Con todo el homenaje. ¿Estás aquí... para que estés en Tolo harto? ¿Sin anestesia? ¿Con el poder que te concede el Infiniwati? Que aproveche si alguno está comiendo. Eso. Ah, claro. Escalo con mi daño. Puede ser. Falta un sacerge, una crique, buena Wati que se sienta al formar parte de los cuatro fantásticos. Hombre, por favor. Eso lo hemos formado entre todos nosotros. Sin querer, tío. Hemos formado un grupito bueno y... Y mira, tío. Hemos formado un grupito bonito, tío. Y... Me gusta que... Encima, ayer presencié en primera persona el Death God de este... de este pedazo... pedazo de persona, ¿no? Y que menos ayudándole en todo lo que haga falta, tío. ¡Huevada! Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Cómo vas, tío? Muy bien. ¿Tú qué tal? En todo lo harto. En todo lo harto y que no falte de nada nunca. ¡Huevada! No hemos ido a la sala del tesoro... Ah, sí. Sí hemos ido. Sí hemos ido. Lo que no tenemos es bombas, tío. Lo que no tenemos es bombas. En botplay, en todo lo harto. Siempre. ¡Hostias! Aquí pasando el tiempo libre viéndote jugar. Gracias, tío. No solo es jugar, tío. Es también hablar... Hablar entre nosotros y que tengamos un buen rato. Interactuar, ¿no? Que eso es importante. Interactuar con el stream, tío. Y contarnos las cosas de contar. Ahí está. Y contar las cosas de contar. Correcto. Correcto. Madre mía, chavales. Mirad cómo vamos, ¿eh? Hombre, por lo que se ve ahí pierdo la pasiva. Pierdo la pasiva. La activa no. Tú fíjate en la lista que tengo en el juego. Pierde la primera pasiva. Por eso me lo estoy reservando bien para ver cuándo es el momento de usarlo, ¿eh? Pon exclamación, Edén. David. Exclamación, Edén. En bot. ¿Por qué? ¿A por qué marca? Uy, espérate, espérate, chavales. Chavales, estamos aquí que alguien sabe que no... No sabe estar perdido o lo que sea. En bot play. ¿Me conoces por algo? ¿O me conoces por Rick? ¿Por Oscar? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Alguien todavía no sabe mi hazaña, tío? No, hombre, claro. Es normal. Es normal, pero yo digo por si alguien no sabe mi hazaña de lo que hice, ¿no? Por eso os pregunto si sabéis cuál es mi... Hay que poner un comando Infinity, es verdad. Hay que poner un comando Infinity. Ponlo, sí, sí, sí. Pon un comando Infinity. Yo te encontré por Twitch. Grande. Vale, voy a entrar ante aquí, por si acaso. Uy, Blanket. Qué bien viene Blanket, tío. Qué bien viene Blanket. Una pregunta que me he puesto a mirar estos puntos de Twitch. ¿Qué significa el VIP? El VIP lo que te hace es que si tú lo canjeas, yo te doy el VIP. Y eres VIP del canal. O sea, puedes usar Speak. Puede pasar enlace, creo. No lo sé si puede pasar enlace, ¿vale? Pero tiene una pequeña cierta ventaja, ¿no? El VIP es como... ¿Te vale así? A ver. ¿Cuál es el primer stream hispanohablante en conseguir Infinity? Lo que quiere decir... ¡Olé! Mira, mira. Qué bonito, ¿eh? Qué bien lo ha expresado el tío, ¿eh? Hispanohablante, hispanohablante y parte del mundo, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Hispanohablante y parte del mundo ya, ¿eh? Porque aquí nadie ha venido... Yo tengo anteléfono y tengo fotónohablante, ¿vale? Mira, alfiria, nuestra alfiria... Qué bien hablo cuando... Hombre. Lo mismo que me pasa a mí. Qué bien hablo cuando quiero. Porque me atasco más que una escopeta de feria, ¿eh? Yo tengo un Death God que me descargué para poder hacer Speedruns XD. Hostia. Qué grande. Qué feo, ¿eh? El pijama... Y ojo, ¿eh? Ojo. Y yo... ¿Qué hice al feria? ¿Qué ha pasado? Me autobaneo. Jejeje. Hombre, nuestra... A nuestra alfiria la tenemos que querer, pero vamos. A nuestra alfiria... Como a una reina. Hay que tratar ella, coño. Como a una bonita reina. ¿Vale? ¿Vale? No está ahí. La única bomba que tenía y... Yo sabía que estaba aquí, tío. Yo sabía... Yo sabía que estaba aquí. No está saliendo gran cosa, ¿eh? No está saliendo gran cosa, tío. No está saliendo gran cosa, tío. Uf. Hay que aguantar un pelín más, gente. Voy a ver lo que hay en la sala del desafío, ¿vale? Vale. Voy a usar esa. ¿Me puedo hacer unas palomitas? Hombre. Las que hagas falta, tío. Karma, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? Tío. Uf. Ayer hice yo palomitas, una fuente de saladas y otra de dulces. M-A-A-M-A. Mama. Jejeje. ¿Qué hace? Salir de la uni y ver tus directos se ha hecho rutina. Ojo, Claire. Es grande. Madre mía, mafla. Se va unos días y no vea, ¿eh? Viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte este chaval, tío. Se lo dejaré pasar. Me cago en Edmude. Me cago en Edmude. Dice. ¡Guáñese! Vamos un pelín flojito, ¿eh? Fíjate en Elite Chuby, ¿eh? Elite Chuby como carrea, ¿eh? Bueno, Big Chuby. Mejor dicho. Vale, fuera. De stars inverso lo que hace es que sustituye tu primer ítem a cambio de otros dos pedestales, ¿vale? Si lo hace en la secreta, te da pull de la secreta. Si lo hace en Ángelen, te da pull de Ángelen. Y esas cosas. Esta rama va a estar más tensa que la mascarilla de Dumbo, ¿sabes? ¡Joder! La mascarilla de Dumbo. No tenéis todo una guasa ni nada de ello. Venga, Chuby, coño. ¿Sabe? ¿Sabe? Guari, viejo sexy. ¡Joder! Encima, encima sexy, ¿sabe? Aquí voy a tener que utilizar Doty. Pues mira, he hecho hasta bien comprar la caja esta, ¿eh? Chavales, no tenemos suficientes recursos, ¿eh? No, 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 no nos están dando... ¡Ay, Tortilla! Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. La caja donde guarda la mamá las agujas de coser. ¡Qué decepción! Cada vez que abría la maldita caja. ¡Joder! La que parece que son galletas, ¿no? La caja es la morada, ¿no? La morada, ¿no? Espérate. ¡Joder! Es que a veces ni te das cuenta que hay que disparar rápido, tío. La azul, ¿no? Es azul, ¿no? Ni me acuerdo, tío. Otro, mira. Aquí hay que ir con... Cuatro mil ojos, ¿eh? ¿Te imaginas? Godhead, no. Yo creo que la empresa de galletas esa era una tapadera ñara a dominar el mundo porque nunca he visto una galleta de esas. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco que tenía una buena pinta, tío. No me acuerdo ni el sabor de qué era eso, tío. Lo bueno que estaba en la caja esa, tío. Qué buena pinta tenían, ¿eh? ¿Y Link Master? ¿Qué tal, tío? ¿Sabe o no, tío? ¿Hemos ido a la tienda? No. Vamos a ir antes a la tienda. ¡Infa! El Infa, ella. Cómo le gusta a Infa, ¿eh? Los homenajes. ¡Ay! ¡Oh, qué partida, eh! ¡Oh, qué... Qué run, tío! Vale. Compro bomba, por si acaso. No sé, chavales. Yo soy más de jamañejo. Jamañejo. No sé si... Si usar la carta ya, tío. Voy a mirar lo que hay aquí, ¿vale? Vale. No hay nada. Explotamos esto para que tengamos más... Más pacto, ¿vale? Y abrimos la... Mira. Stompi. Por lo menos nos sirve... Pero la carta te da item según la habitación en la que estés, ¿no? Correcto. Por eso... No sé si usarlo ya si sale ángeles ahora, tío. Porque ya es... Ya estamos en un momento ya delicado, ¿vale? Estamos ya en un momento delicadillo. Así que... Nos hemos reservado. No ha salido tal cosa, tío. Y hay que empezar... Pásame una almohada. Pero y yo. Riglock. Habrá dormido bien con tus pedazos de Death God, ¿no? Oh. Por favor. Hay que dormir bien cuando pase algo de esto. A Riglock se le han olvidado las cosas ya después de comer. Siempre. O después... O después de su... Café. Después de su... De su café. Vale, pues... Si sale ángeles... Hay que... Hay que darle ahí la carta inversa, tío. Porque vamos con nada de daño, tío. Como Carricarilea el hueso, ¿eh? Vale, fuera. Aterarlo ya. Aterarlo. Genesis. ¡Ay, por favor! Vale. Genesis lo uso... En su momento, ¿vale? Genesis lo voy a usar... En su momento, gente. Porque ya tenemos un ítem de pacto también, que es el... El espectral este, no sé qué. Así que por ahora, vamos a aprovechar un poco. Qué pena que no haya salido otra... Otra pasiva aquí, tío. Pero bueno. Pero bueno. Vale, voy a ver... Voy a ver lo que hay en la sala del curso, ¿eh? Siempre te sale Genesis y yo. Siempre. En Boplay. Genesis lo que hace es que te lleva a una sala especial. ¿Vale? Te quitan todos los ítems que tú llevas hasta ahora. Y los mismos ítems que tú tenías, te va a salir... Eh... Vale. Pues nada. No hemos perdido nada. Te va a salir, por ejemplo... Genesis es nuestro pastor. En Genesis confiamos. Recuerdo. Recuerdo cuando en el Deleted Risk me hicieron Genesis ocho veces... Madre mía. Que eso, por ejemplo... Que eso, por ejemplo... Eh... Lo que llevamos el primer ítem... Ese primer ítem que llevamos te va a dar... Para seleccionar otro tres ítems. ¿Vale? Guati, ¿le has pagado de mu... No, yo no. Genesis está buqueadísimo. No está buqueado. ¡Yo! Electro Sky. Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? A ver, confío porque llevamos el... Llevamos el homing shot, tío. Katosaito, ¿qué tal? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Con Jacobo y Esau. Sé que con Lázaro está bugeado también. Sí, 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 sí. Sí, los tres objetos de la misma pool. Uh, Genesis nos puede salvar, ¿eh? Es que fijaos lo que tardo en matar a este, tío. Fijaos lo que tardo, tío. Fijaos el daño, ¿eh? Y estamos ya en este suelo, tío. Vamos a matar a este. Santino Pros. Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? Vale, fuera. Fuera. Vale, fuera. Fuera. Fuera, fuera. ¡Yo! ¡Yo! ¡Felipe! Muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. Saludad a vuestro stream de confianza. Medio año. Medio año para matar la mano, ¿sabes? Yo creo que si puedes esperarte al próximo pacto para usar Genesis, vas guay todavía. Sí, Benti. Eso, eso lo hice, eso lo hice una vez. Eso, tengo yo, tengo yo clip de eso. Se vuelve, se vuelve loco los ítems. Yo, yo por ahora me espero, ¿vale? Yo por ahora me espero porque ahora es buscar tanto ítem que podamos, ¿vale? Yo por ahora usaría Genesis en el caso que vaya mal de vida, ¿vale? En el caso que me puedan matar. ¿Vale? Para poder escapar y ya ir seleccionada, tío. Vale, Ansuz. Esto es bueno usarlo. Vale, madre mía, no está lejos ni nada, ¿eh? No está lejos ni nada. Fijaos, fijaos que sala, ¿eh? Fijaos que sala, tío. Para como, para como vamos, ¿eh? Vale. Madre mía, es para limpiar estas salas, tío. Os lo juro, ¿eh? Mi interneo, ahí está la shit. No, amigo. Que no esté la shit. Túpido, tío. Túpido, tío. Vale. Botellín, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Con qué estás jugando? Watik con mando. ¿Vale? Tenemos más velocidad. Magician. Ay, esto sí lo voy a usar contra el boss. Esto sí lo voy a usar contra el boss, tío. Luego me llevo la otra carta. Venga, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, tío. Un pedazo de abrazo por todo lo harto. Es que, tío, no me, no me, no me fijo en todo, ¿eh? No me fijo en todo, tío. Vale. Botellín, ¿qué tal? Vale. Voy a darle moneda a este para que me dé otro ítem más, tío. Porque ahora es importante detener a esta. Mira. Ahora lo más importante es tener ítems, tío. Lo más importante es tener ítems, tío. De verdad, ¿eh? ¿Vale? Dale, 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 dale. Cuidado. Vale, descuento, venga. Otro, otro ítem, ¿vale? Venga, venga, venga. Vale, ni más nada. Vamos a usar ya... Vamos a ir ya por el boss. Un plato de medio caje y una cerveza me he metido entre pecho y espalda. Se me va a olvidar hasta el nombre. ¡Oh! Por Dios. Qué bonito. Pon, claro. Normal, picha. Me han dejado encerrado, tío. Me han dejado encerrado, tío. ¿Vale? Hostia, encima un monstruo, tío. Monstruo y con este ataque de mierda, tío. La gorda Alicia. Buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va a Arwati en tolo harto? Vale, vale. Hostia. Es que madre mía, ¿eh? Es que madre mía, tío. Vale, otro ángel. Vale, Rosario. Ni tan mal. Ni tan mal. Disparamos por lo menos más rápido, chavales. Disparamos por lo menos más rápido, que eso también cuenta. ¿Vale? La gata, espérate. La gata creo que está con mi madre durmiendo ahora. A esta hora está con ella. No, la llave te los queda, tío. Como la polar hoy, como el negativo. Esos objetos que son clave, ¿vale? Eso no... Eso no te lo quita, tío. Joder. ¡Ay, que he despertado al otro sin querer, tío! ¡Ay, que la voy a liar aquí! ¡Mátalo! Ahí está. Lo ha matado. Buena, Wati. He despertado al otro sin querer. Hostia, si me da la otra llave... Me aumenta más el pacto, ¿no? No. Vale, ya está, fuera. Vale, vamos a coger la carta. Vamos a pillar la carta esta, ¿vale? De... De que abre todas las puertas, tío. Y veremos a ver cómo usamos esa carta. No usate Genesis, porque hay que usarlo en el momento oportuno, Furi. Para ahora, con Genesis siempre hay que tener el mayor ítem posible, ¿vale? Hay que tener el mayor ítem posible o usarlo en el caso de emergencia. En el caso de emergencia, tío. Por ahora, nos estamos desde... Esa carta. Pues dando de al R1, lo siento, ya me pego yo solo. ¿Qué es lo que hacía Genesis? Ahora lo vais a ver. Lo vais a ver, ¿vale? Esperad un poquito, ¿vale? Que limpiamos bien las salas estas y... Y os lo enseño, ¿vale? A lo mejor lo uso antes de ir a la... Antes de ir a la catedral, ¿vale? No, la amarilla no. Yo siempre lo uso al Firia antes de salir al otro suelo. Por el tema que puedan salir los pactos y eso, ¿vale? Tranquilo, se puede hacer el pie al Firia. No te preocupes. El caso que no pueda, pues nada, pues... Hostia, también... Illo, Illo, eh. Cuidado, cuidado, eh. Es que hay que pillarse el negativo. No, el... El apolar hoy. Recuerda eso. Si no te da para el pie, pues tiras de tarjetazo y listo. Pues ya está. Tarjetazo. Es que es madre mía, ¿eh? Es que es madre mía, tío. Uf. Nebozocio, ¿eh? La voz del Bob me mata. Sí, lo del Bob es... Increíble, ¿eh? Hazlo por mí más que por ti el tirar ese Genesis. Ver un Watt y Vs mamá con esa vida fue como el delirium con 0,66. ¡Oh! Qué recuerdo, ¿eh? Chavales, maté a delirium. Con 0,76 de daño, ¿eh? Falta daño, pero no feo el juego. Correcto. Joder. Menuda sala. A mí me costó muchísimo la primera vez que lo intenté y eso que iba con buen daño. Ya ves, tío. Es que... Es que da igual, tío. Vale. Corazón de hueso me viene muy bien. Me lo pillo. Me lo pillo. Vale. Y no hay sala de sacrificio. Eh... Pillamos ítem. Rompemos. Más monedas. Más bombas. No hay... No hay corazones, ¿no, tío? Vamos a forzar aquí un poco, tío. Hay tu corazón, tío. Vale. Apagado. Coño, que me pongo en el bozocio, ¿eh? Con esta... Con esta gente. Vale. Sí, sí. Todo lo que se os venga bien para vosotros y no tenéis que explicarlo muchas veces, ponedlo, Orfiria. Lo que vosotros veáis, ¿eh? Me he equivocado. Me he equivocado, tío. Le he dado sin querer, tío. Le he dado sin querer, tío. Si ya contará, tío. Contará la Polaroid y eso, tío. Uf. Como la haya... Como la haya cagado, cuidado, ¿eh? Ay, que le he dado sin querer, tío. Os lo juro, ¿eh? Me cago en la madre, me cago en todo, tío. Os lo juro. Ay. Se acaba ahí, ¿no? Ay, que tonto, tío. Le he dado sin querer, tío. Quería. ¡Tío! ¿Sabéis lo que quería hacer? ¿Sabéis lo que quería hacer? Quería separar... Quería separar al... Al este, al Forgotten, tío. Y me he equivocado. Me he equivocado, tío. Pues nada, con esto, vamos. ¡Ay, no! Vale, espérate, espérate. Creo que podemos hasta volver, ¿eh? ¿O no? Vale, espérate. Tengo esto. Esto. Vale, espérate. Esto. Tenía... Tenía que haber usado antes. Tenía que haber usado antes. Ay, la mierda esta, tío. Para volver atrás. No, si se lo uso ahora. Vuelvo a donde estaba antes. No vuelvo para atrás. Vuelvo para el útero, tío. Espérate, espérate. Es que he usado esto por el tema de usar esto. Y tenemos IPCAC. Tenemos IPCAC con... Inmune a las explosiones. Y yo, qué chico, ¿no? Es el IPCAC, tío. Qué chico es el IPCAC. La Polaroid, pues ya está. Nos quedamos hasta Isaac, tío. No hay, no hay Polaroid. Quería separar... Lo que quería hacer era separar al... 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 Al Forgotten para que se... Para que se pinche, ¿no? Para que me sacara el dinero, tío. Tonto es sido, tío. Que me he equivocado. Que me he equivocado el botón. Me he equivocado el botón. Ya está, sí. A ver. Vamos a verlo ahora. No lo... No lo vamos a pasar. Y si nos da la... Streak... Pues ya está. Pues se sigue, tío. Ha sido una equivocación. Humano. Qué alegría, ¿eh? Disparar así, tío. Hombre. La verdad... La verdad que también. La verdad que también. Porque tengo la... Lo que dice Tim es verdad. Tengo el... El... El Wofford, ¿sabes? Vale. Antes... Vamos a hacer una cosa. Vamos al boss. Porque tenemos... Tenemos ahí ya los de... Los de los pinchos, tío. Tenemos los de los pinchos ahí. Como tenemos el... El Wofford. ¿Ha visto qué... Diferencia? ¿David? No, no. Además, lo vamos a hacer... A hacer bien. Vamos a ir lo que... Menos mal que lo ha... Que lo ha dicho Tim, tío. Vamos a ir a... A la Dark Room. Ya que ahí nos ha salido... Una sala del... Sacrificio. Vamos... Vamos a ir. Sí, es muy divertido, tío. Pues imagina... Si tenemos... Tres aquí. Sí, Abaddon. Sí, Abaddon. Vale, ahora Hemos entrado ahí ya, vale Hemos entrado ahí Y ahora a recuperar corazones A recuperar corazones, chavales Vale Uh Vale, que alegría limpiar así Vale, vale, vale La costumbre de esquivar bombas, sí Sí, Mario Eso nos pasa en lo que llevamos jugando Mucho tiempo Y nos pasa a todos Y nos pasa a todos, tío Que nos lleva siempre a esquivarlas Las cosas, tío El Lil Brixton, no Vale Nos vamos a la sala de sacrificio Y Y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Sí, es que No, es que no lo hago yo Es que va solo Es autorreflejo más que nada, ¿no? Venga Tim Gracias, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía es lo que hay aquí Madre mía es lo que hay aquí Propo Adiós Marc Adiós Adiós Pero Adiós 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 ¡Gracias! Perdona que no hable, ¿vale? Pero que estoy un pelín concentrado, tío Eh... Espérate Voy a... Voy a pillar la llave ¡Ay, ay, ay! Que iba a pillar la... La... El item, tío Es que hay tantas cosas ahí Que quiero pillar Me llevo esto y ya está, ¿eh? Me llevo esto para disparar más Vale, otro corazóncito azul Madre mía Ya ves, ¿eh? Muy lindo, tío ¡Ojo! Hostia, que también dispara Hostia, yo que también dispara El rayo Con YPK, tío ¡Tío! ¡Tío! Es que esto... Esto es muy divertido, tío Que se vuelve loco Me lo he pillado sin pensarlo, ¿eh? Me lo he pillado a lo... A lo loco, ¿eh? ¡Mira, mira! Siempre se me olvida que Hostia se hace inmune a explosiones Y te he visto pillar a Almond Milk y yo en plan Ha elegido el suicidio Ha elegido el suicidio, sí ¡Coño, que me están dando esta gente! Ya vale Se me acaba de... Se me acaba de venir una cosa a la cabeza Tendré la Win... La Winstreet Vale GG Quiero saber si me dan ¡Ay! ¡Ay! ¿Nos lo tendremos que pasar una vez con otro personaje? ¿Nos lo tendremos que pasar una vez con un personaje? Increíble Increíble Pues nada, gente Tenía abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Y que... Estéis En toloarto Suscribirse Y que... Comentéis y compartid el canal Y que estéis en toloarto So... ¡Gracias!